Sé que no puedes quererme Y olvida a la gente Olvídala, olvídala Y querámonos y amémonos Con la fuerza, con la fuerza del amor Y querámonos y amémonos Con la fuerza, con la fuerza del amor Sé que no puedes quererme Porque no somos iguales Que somos diferentes Si me amas tanto como dices Haz lo que el corazón dice Y olvida a la gente Olvídala, olvídala Y querámonos y amémonos Con la fuerza, con la fuerza del amor Y querámonos y amémonos Con la fuerza, con la fuerza del amor Con la fuerza, con la fuerza del amor Con la fuerza, con la fuerza del amor Y frågor